De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Contentos, hemos sido liberados por Cristo Le hemos permitido a este amado Señor que me libere Que me ayude a salir adelante He sido humilde, he reconocido mis errores He reconocido todo, todo eso que el Señor me ha ido mostrando Y con su corrección fraterna amorosamente Me ha ido ayudando a levantarme Y eso es lo que es la luz Esa estrellita que voy siguiendo Como siguieron los reyes magos, ¿no es cierto? Que es la luz del Señor Que Él me ha dicho Yo soy la luz de mi Juanita, de Dilma María, de Josefina Ay, yo soy esa luz, sígueme Y el mundo por otro lado me dice No, sígueme a mí Que no, esas soleceras son antigüedades No, para viejos tú joven Ven, tú tienes toda la vida por delante Y ahí estamos en esa lucha ¿Y quién es el que me permite ganar esa lucha? Esta palabra de Dios Esta palabra es la que me ilumina, me alimenta Para cuando estemos luchando yo pueda estar fuerte y decirle Como hemos dicho tantas veces en esa canción, ¿no es cierto? Si Cristo vive en mí, no hay lugar para ti, se te va afuera Pero para eso tengo que alimentarme, ¿ya? Y gracias a Dios, Él nos dejó su palabra Y aquí está Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine Le pedimos al Espíritu Santo que nos siga guiando Y esta primera carta de Pedro No hemos ido dando cuenta que en su simpleza, en su amoroso Nos va diciendo la verdad Y nos va ayudando Nos va diciendo más bien o nos va tirando la orejita Y veamos ahora Qué nos dice hoy día En Primera de Pedro 22 Puesto que Obedientes a la verdad Han renunciado A cuanto impide un sincero amor fraterno Amense de corazón E íntegramente unos a otros Palabra del Señor Puesto que hemos Obedientemente Hemos renunciado al mal Le hemos dicho Sí al Señor Voy tratando de ser más humilde Menos egoísta A tener más paciencia A perdonar A ser más bondadoso A servir Amense de corazón E intensamente unos a otros Aquí está el meollo Como decimos nosotros de las cosas Amense de corazón No con la mente fría Yo te amo porque tú me sirves Yo te amo porque te puedo sacar esto Yo te amo porque tú me das cosas No a ese no lo amo porque no No tiene menos que yo Que me va a ayudar No a ese no A este otro El amor del mundo Ese amorío Yo te amo Vámonos Hoy sí Amor eterno Mientras tú hagas lo que yo quiera Claro Tienes que amarme Y vámonos El placer Vámonos a la cama Y punto Ah No Respetemos Ah no Entonces no te amo Chao Me voy a buscar otra Ese no es amor Ese es amorío El amor verdadero El que el Señor nos pide Que nos amemos unos a otros Intensamente Que si miramos para el lado O miramos para el otro lado No sea Para Quitar Egoístamente Sino que sea Para dar Que necesita el otro Que necesita Voy a ayudarte Voy a apoyarte Es que se me cae mal Les he hablado tanto de mí ¿Qué le va a hacer? El Señor va a juzgar El Señor lo perdone Le falta amor Pero si él necesita Yo lo voy a ayudar Ese es el verdadero amor Porque el Señor nos dice por ahí Si amas al que te hace bien Al que te quiere a ti ¿Qué valor tiene? Tú tienes que demostrar Con hechos Que sigues al Señor Amando Amando de verdad Así que pidiámosle al Señor Que hoy día nos llene de su amor Para poder llevar este amor Con mayúsculas De primera Corintios 13 A tantos que hoy día Lo necesitan Están hundidos En el amorío Que el mundo Los ha hecho estar Pero el Señor está aquí Y te pide a ti Vamos Ayúdalos Juntos Vamos a sacarlos adelante Confía en mí Lo único que yo quiero Es que tú me digas Ya Y yo estoy lleno de mi amor Y juntos Seguimos adelante Qué lindo Así que le decimos Gracias Señor Ayúdame a ser consecuente Y aumenta Aumenta Mi fe Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso Seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Que el ritmo De la buena Que el ritmo De su madre Que el ritmo De su madre Esa Y el demonio Gracias por ver el video.